Hola a todos, el proyecto de hoy va a ser hacer un organizador de joyas para colgarlo en la pared. Yo voy a utilizar esta bandeja circular y bueno, aquí tengo todos los materiales que voy a necesitar. Pero bueno, sobre la marcha, esto es de aquí, sobre la marcha iré pensando a ver si los utilizo, porque tampoco lo tengo muy claro. De todas maneras, en vez de mostrarlos ahora, en el blog, en la descripción del vídeo os pondré el listado de todos los materiales que vamos a necesitar. Lo primero que he hecho ha sido, yo a este organizador de joyas le quiero poner un espejito, y lo primero que he hecho ha sido de marcar en el sitio de la bandeja donde yo quiero que vaya. Lo he marcado y así esta zona no la voy a pintar. El siguiente paso es pintar toda la bandeja. Pues vamos allá. Ya tengo toda la bandeja pintada, le he dado dos manos de pintura, y también he pintado los ganchitos estos que luego voy a utilizar para... que van a ser de colgadores. Bueno, mientras esto se acaba yo he cogido unas servilletas decoradas y le he tomado la medida aquí a la curva y voy a hacer un deco pas con estas servilletas de flores y estas otras que tengo que tienen algún corazón que otro. Bueno, pues con estas dos servilletas lo que voy a hacer es ponerle estas flores aquí y el corazón lo voy a poner en esta esquina de aquí. Bueno, el deco pas es muy fácil, ya me lo habréis visto hacer en otros tutoriales. Le quitamos las dos capas de papel que tiene detrás y solo nos quedamos con la capa de papel que tiene el dibujo. Vale. Voy a poner un poquito el objetivo, a ver. Vale. Para el deco pas voy a utilizar cola blanca mezclada con agua, al 50% he puesto yo, y una brocha que sea de pelo fino, bastante suave, para no romper la servilleta. Lo primero que vamos a hacer es mirar a ver en dónde queremos que esté puesta nuestra servilleta. Bueno, yo la voy a poner ahí. Entonces, lo que vamos a hacer es ponerle cola blanca aquí. Vale. Y con mucho cuidado, porque la servilleta ahora empezará a pegarse, la vamos a ir colocando al ras de la bandeja. Vale. Y ahora le ponemos cola por encima del centro hacia afuera siempre, para que no se nos queden burbujitas ni arruguitas. Y ahora, hombre, alguna queda, pero para que se nos quede lo más liso posible, lo hacemos así, de fuera, de dentro hacia afuera. Y con cuidado para que la servilleta no se nos rompa. Seguimos poniendo. Y así vamos a poner esta y el corazón aquel. Vosotros, esto ya es decoración, esto ya es que cada una ponga lo que más me guste. ¿Veis? Pues seguimos así y ya lo dejaremos secar. Y cuando haya secado, seguiremos con el resto de la decoración. Mientras se va secando lo que hemos hecho con el decopás, lo que estoy haciendo es poner unos sellos, unas mariposas. A ver si lo veis bien. ¿Veis? Con estos sellos que tengo de mariposas y tinta especial para scrap, vamos a ponerle unas cuantas mariposas en modo de decoración. Yo estoy poniendo esto, pero ya os vuelvo a repetir. Vosotras podéis decorar como queráis, con lo que queráis. A mí es que las mariposas me gustan mucho. Y vamos a poner unas cuantas. Con cuidado de no arrastrar el sello. ¿Veis? Luego los sellos, con una toallita de estas de limpiarle el culito a los bebés. Se limpian perfectamente. Y si no, pues con agua y jabón de las manos. Yo los lavo con agua y jabón de las manos. Se quedan otra vez nuevos. Igual que voy a poner esto, pues no sé, igual ahora empiezo. Quiero que dejar que se seque esto porque le quiero hacer estampar con pintura encima del corazón. Bueno, eso sí que tiene que estar seco para poder continuar. Pero bueno, voy a empezar a poner algún sello más que otro y ya os enseño a ver cómo va quedando. Y cuando esto seque, volveremos para la siguiente fase de la decoración. Bueno, ya tengo parte de la decoración hecha. Con estos sellos, lo que he hecho ha sido hacer unas mariposas. Con decopase el corazón, estas flores. Luego una tarjeta de felicitación que tenía esta jaulita. No sé si se verá bien esa jaulita. La he recortado y la he pegado para que esté en relieve. Y luego con estos sellos de letras. Con estos sellos de letras y un poco de pintura acrílica he estado poniendo estas palabras. Flower y Paris. Cuando utilicéis estos sellos de silicona con pintura acrílica, os aconsejo que los limpiéis enseguida. Porque si no los sellos, si no los limpiáis enseguida, se os estropearán y no lo podréis dar otro uso. Bueno, yo creo que de decoración no le voy a poner nada. Bueno, falta el espejo y lo que le voy a poner alrededor del espejo. Pero una vez ya he llegado aquí, voy a dejar que se seque todo esto que he pintado aquí la torre Eiffel. Le voy a dar una capa de betún de judea. Bueno, pues vamos a por ella. Ya tenemos todo esto seco. Y ahora lo que vamos a hacer es con un trapo de algodón y con betún de judea vamos a envejecer toda la madera. Tanto por donde no tenemos la decoración como por donde está la decoración. Por donde está la decoración le daremos un poquito más suave. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar betún de judea aquí en el trapo, extenderlo bien, quitar el sobrante, empapando así en un trapo, dándole golpes así en un trapo, en otro trapo. Y vamos a ir frotando toda la bandeja. O sea, que queremos más betún, ponemos más. Que queremos menos, ponemos menos cantidad y frotamos más por la zona para quitar el resto. Bueno, pues vamos a ir dándole a todo esto y ahora seguimos. Bueno, yo ya lo tengo puesto. Yo ya no le voy a dar mucho más porque tampoco quiero que se quede muy negro. No sé si se apreciarán bien los restos de... yo creo que sí. ¿Veis? Hay unas zonas que tienen más, otras que tienen menos. Vosotros si queréis más, le dais más con el trapito. Si queréis más, le dais por algunas zonas un poco más, como queráis. Y si no, pues así ya está bien. Ahora el siguiente paso es barnizarlo para proteger toda la pintura y toda la decoración que le hemos puesto. Yo lo que voy a hacer es que con un trocito de papel voy a tapar la parte donde quiero que vaya la silicona para tener una mayor fijación. Donde va a ir el espejito. Y lo voy a barnizar en barniz en spray. Esto lo voy a hacer en el exterior porque es aconsejable hacerlo en el exterior. Y ahora cuando lo tenga hecho, vuelvo. Total es darle a todo y ya está. Cuando esté hecho, vuelvo. Bueno, yo ya he cortado esto. He dicho 42 centímetros que era el perímetro de mi espejo. Pero creo que me queda corta porque no he tenido en cuenta las esquinas que voy a meter para ahí. Entonces no me va a dar para todo. Vosotras, cortad los 42 centímetros, cortad unos 4 o 6 centímetros de más si vais a hacerlo así. Porque a mí no me va a llegar al final. Bueno, luego ahí ya veremos a ver cómo lo apaño. Bueno, yo ya le he puesto un cordón de silicona aquí rasa al espejo y ya le he pegado esta primera parte. Ahora para hacer la curva, lo que hay que hacer es meter esto hacia adentro lo suficiente para seguir bordeando el espejito. Y aquí se quedará como este plieguecito. Bueno, pues vamos a ir poniéndolo. Aquí al cortar el esparto se va deshaciendo un poquito. No se deshaga del todo porque está el pespunte de la puntilla y no dejará que se deshaga todo. Pero bueno, hay que ir con cuidado. Y lo ponemos. Y así todo el espejo y continuamos. Bueno, pues ya he puesto toda la puntilla. A mí se me acabó aquí. Y aquí lo que he hecho ha sido coger todo este trozo de más, empalmarlo aquí de manera que se disimule bastante y continuar. Aquí, ¿por qué no he hecho este pliegue? Porque aquí vamos a poner estas flores que hicimos en un tutorial anterior. En mi blog tenéis el vídeo de cómo hacer estas flores que se hacen con cáscara de naranja. Y las vamos a poner aquí en esta esquina en modo de decoración. Luego estas flores también las voy a... Les voy a poner una esencia aromática porque así pues huele de bien en donde esté. Bueno, pues lo primero es ir mirando a ver cómo las vamos a colocar. A ver... Yo esta la voy a poner así. Vale, pues entonces le tengo que poner silicona aquí y aquí. Sí. Exacto. Presionamos un poquito y esperamos que seque. Bueno, ahora voy a poner otra. Esta la voy a poner aquí. Presionamos y esperamos. Y ya nos va quedando poquito. Ya prácticamente está. Y esta la voy a poner aquí. Aquí. Yo he estado poniendo todo esto y el barniz todavía no está del todo muy seco. Entonces lo que voy a hacer es esperarme del todo porque ya lo único que nos queda es poner nuestros colgadores que van atornillados. Cuando nosotros veamos que yo voy a poner por aquí para los collares y por aquí voy a poner alguno para anillos y pulseras. Y bueno, esperamos a que todo esto seque y el barniz seque del todo y continuamos. Bueno, pues ya está. Aquí está terminado el proyecto de hoy. A mí me ha gustado mucho. Aquí lo tengo ya puesto en mi habitación con los collares. ¿Veis? Los detalles. Pues nada. Espero que os haya gustado. Que hagáis el vuestro o no igual, parecido, con vuestras ideas. Y si es así, pues que me regaléis un pulgarcito hacia arriba. Y sobre todo, suscribiros y así recibiréis la notificación de todos los vídeos que voy subiendo. Venga, pues nada. Besitos.